A ti te estaba buscando ¿A mí? Menos mal que te encuentro, no me pude decir que no ¿Que no? Ay bonita, tú eres la propia ¿La propia? Es que te tienes que decir por alguno de nosotros Ah, eso lo dudo porque yo tengo un novio y ustedes saben quién es Víctor No, pero es que no es eso Es que el episodio de hoy se llama Quiero bailar contigo Ah, ¿quieren bailar conmigo? Bueno, yo si quiero Y yo también Y yo Ah bueno, entonces bailemos todos juntos Mientras ustedes disfrutan de la única serie donde Somos tú y yo Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final Que el tiempo nunca nos cambiará Y somos tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Ya va, Cherry Tú me reclamas porque me viste cantando con Pablo y tú vienes a dar un paseo con el tipo este Ningún tipo, piazo de gallo Yo la tuve que acompañar para que no viniera sola Porque pareciera que no tuviera novio Mi amor, mira, es más, yo no estaba dando ningún paseo Yo terminé llegando sola ¿Por qué? ¿No venías con él? Sí, pero es que él se puso a decirme un poco de cosas allá afuera y No sé, Víctor Y le dije que mejor me venía sola Este tipo te estaba atacando, ¿cherio? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Nada, Víctor, mira, capaz yo malentendí las cosas y todo Mi amor, por favor, no le pagues Chamo, ¿qué es lo que te pasa a ti con mi novia? Bien, bien, Chamo ¿Tú no has visto a Claudia? Hace rato se metió Por allá Gracias, papá Ay, pero aquí hacen falta planillas para el murado Permiso Elixa Ah, ¿y si puedes buscar las planillas? Lo siento, Claudia, pero Alejandro va a bailar conmigo ¿Qué es esta? Yo nada que... Que voy a buscar las planillas ¿Y a esta qué le pasa? Ay, yo escuché que dijo algo de Claudia ¿Dónde, pues? ¿Tú le estás cayendo a mi novia? Mira, infrastro, a mí no me hablas, sigo ¡Ya, ya, Víctor! Víctor, por favor, cálmate, mi amor Mira, este chavo y yo ni siquiera somos amigos Es verdad Nosotros ni amigos somos Bueno, no sé, pana Pero lo que sí te digo Es que el único que acompaña a Cheryl soy yo ¿Ok? Claudia no aparece Estaba en la fiesta y ahora nadie sabe en dónde se metió ¿Cómo que Claudia no aparece? No, no aparece Tengo rato buscando ni nada Bueno, tranquila, tranquila, Cheryl Vamos a buscarla Sí, vamos Sí, vamos Tarde o temprano tú vas a caer, bonita Eso me encargo yo Drik no sabe lo que mete a hacer conmigo Ya va, ya va, ya va Juan, ¿qué vas a hacer? Mira que ese pan es más grande que tú Bueno, eso es lo que él cree ¿Qué pasó? Solo que te pregunto yo a ti ¿Qué te pasa a ti con mi gordita? ¡Es pañetote! Yo con Vanessa Yo no sabía que tú y Vanessa No, pues entérate, panita Porque no te quiero ver más cerca de ella No, 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 Juan Carlos Te prometo que no vuelve a pasar Yo te prometo Te prometo No, no Juan Juan, ¿qué vas a hacer, pana? No, le voy a aclarar las cosas a ese chamo No, no, vale, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí Yo, Henry Disculpe, pero... ¿Me ibas a decir algo? Eh, no Bueno, sí Lo que pasa es que, bueno, están bailando finísimo Y el pana es muy tímido Gabo me dijo que Claudia Y que se metió por aquí Pero... No vale ¿Qué hace Claudia aquí? Quiero salir de aquí Porque me cerraron Pero yo mejor reviso bien ¡Claudia! ¿Claudia, estás ahí? ¡Alejandro! ¡Claudia! Ay, Alejandro, tenía demasiado miedo No, Ale, chamita, tranquila Lo importante es que ya estás bien Gracias, Alejandro Gracias por ayudarme otra vez No, no le paro Mira, pero... ¿Pero qué hacías tú encerrada ahí? Alguien me puso una trampa Y yo voy a averiguar quién fue ¡Ay, niño! ¿Otra vez con esa cara de... Pobrecito yo Y ahora más o menos ¿Qué te pasó? Que Víctor y Cherry se contentaron ¡No! ¡Ay, tranquilízate! Ya te dije que con mi super plan Esos van a descontentarse Así Ojalá Mientras me tocara calarme Ver al gallo ese con la bonita ¡Ay, ya! No sigamos perdiendo nuestro fabuloso Tiempo hablando de nulo, ¿sabes? Pues sí, estamos en una party ¡Ay, vente! Vamos a bailar La flaca como que está pendiente Con el tal Gustavo ¡Ay, tío! No consigo a Claudia Yo sé, Cherry Me estoy muriendo de los nervios Bueno, pero deja los nervios Ya tú vas a ver que Claudia va a aparecer Quédate tranquila Cherry Samantha ¿Qué? Claudia va a aparecer Y está bien Tranquila, está bien Pero llámame a donde está Kelly Por Dios Vamos, vamos Tía, yo voy a ir a buscar a Víctor Y le voy a decir que ya conseguimos a Claudia Vamos, vamos, vamos Espera un momento Cherry Necesito hablar contigo Necesitamos hablar Lástima Porque no tengo tiempo para hablar contigo Cherry Es importante Paola Háblame después, ¿sí? Cherry Mira, si tú me estás tratando así Por lo del beso con Víctor Quiero decirte que yo Ya va, ya va ¿Qué beso con Víctor? ¿Qué pasó, flaquita? ¿Tú como que vas a concursar con tu amiguito? Pues sé, así con mi amigo Gustavo Mmm, ¿y se puede saber de dónde tú conoces al pichón de flipper ese? ¿A Gustavito? Uh, hace tanto tiempo que prefiero ni decírtelo, chico Aquí tienes, mi Rosme ¿Quieres algo más? ¿Mi Rosme? Ay, pero qué cuchi, vale Ay, Gus, vamos a seguir practicando por el concurso, ¿sí? Vaya, Anancito Es que lo conozco Me corta las pestañas de que se está reventando en los celos por mí Tú sabes cómo es, Romero, Mary Yo te ayudo, tú me ayudas Necesito que Cherry termine con el Víctor ese Hoy mismo ¿Cómo diría Vic? Dale, por hecho ¿Cómo es eso del beso con Víctor? Víctor, ¿y tú se besaron? Bueno, sí, pero... Ay, pero no es lo que tú estás pensando No lo puedo creer Epa, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Ustedes se están peleando, pequeña? Sí, porque tú, pequeña, se besó con mi novio, con Víctor No, no, ya va, ya va Pero es que eso tiene que ser una equivocación, un invento, ¿no? Ya va, ya va, te digo yo a ti, Luis Miguel Ningún invento Mi sobrina no es ninguna mentirosa, me disculpa Bueno, pero es que yo no estoy diciendo eso, Samantha Yo lo que quiero decir es que, bueno, hay que escuchar también a Paola, ¿no? No, 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 profe Cherry, tienes razón Ah, o sea que Víctor sí te besó Él no me besó Fui yo la que la besé a él Es lo mismo Igual se besaron Ay, pero Cherry, te juro que él no quería Hasta me rechazó Ah, sí Y tú todavía lo defiendes Hola, caraquita Mira, Víctor, ¿cómo es eso que tú y Paola se besaron? Ahora sí, sí van a bailar Preciosa, ¿no quieres ir a descansar un ratito? ¿Descansar? Ay, no, no, mi amor Escucha, a mí me encanta esta canción Anda, y así hablamos más tranquilos ¿Qué? No te escuché nada Ahora sí van a bailar, de verdad ¿Qué intentas hacer, niño? ¿Yo? Nada, aquí bailando un ratito ¿Estás bailando o pasando pena? Sí Mira, mojo Esto no se va a quedar así Ay, peluchito Es demasiado fácil Mira No, sí, facilísimo, pues Ay, pero inténtalo, porfis Dale Mira, mira ¿Qué tal? Este, bueno Necesitas un poquito de práctica, ¿sabes? Está bien, Dori Yo no sirvo para esto Ay, claro que sí Hazlo por mí, porfis Son una música electrónica Miren, esto sí soy buenísimo Jóramelo Vacila, vacila ¿Estás viendo? Ese paso no se lo sabe nadie Sí, me imagino Mira, Dori En verdad yo sé que yo no sirvo para esto Así que no voy a bailar en el concurso ese ¿Qué? ¿Y yo qué hago? Si Luciano no quiere bailar conmigo por tu polpa Ay, sí Tú siempre estás mal por mi culpa No, no, Ricky Yo, no, peluchito Yo no quise decir eso No, no, yo sé lo que tú quisiste decir Y yo en verdad no voy a bailar en ese concurso Permiso ¡Uy! Así no sea contigo Igual voy a bailar en el concurso O sea Y falta muy poco para comenzar el gran concurso de baile En este festival playero ¡Date! ¡No suelten a sus parejas! Aquí están las planillas Pero yo no he visto a nadie en el jurado Y yo tampoco los he visto Ay, es que solo tengo ojos para mi nuevo corazoncito Vamos a buscarlos ¡Alejandro! Hola, Yelixa Hola, muchachos Hola, Claudia Por fin apareciste Sí, me había quedado encerrada Pero Alejandro me ayudó ¡Ay, qué bueno! Mira, Yelixa Yo quería decirte que Que bueno, como Claudia apareció y no se fue Voy a bailar con ella en el concurso Pues no me parece Tú quedaste conmigo en bailar en el concurso Bueno, tampoco fue así Tú sabes muy bien que yo vine y fue con Claudia Pero después te quedaste conmigo Y yo no tengo la culpa Que Claudia estuviese encerrada en un depósito Ya vaya, Yelixa ¿Y tú cómo sabes que yo estaba encerrada en un depósito? Víctor Paola y tú se besaron, ¿sí o no? ¿Pero quién te dijo eso? ¿Paola? No, no, Cheryl Ella y yo nunca nos hemos besado ¿Víctor? Ah, entonces tú inventaste todo esto, Paola Ya va, ya va ¿Y por qué tiene que ser un invento, ah? O sea, ¿qué necesidad tiene Paola de inventar algo así? No sé Pero lo único que sé es que es una mentirosa Yo no soy ninguna mentirosa Bueno, ya está, Paola, suficiente, ¿sí? Cálmense las dos Sí, la verdad es que sí, niñita Es en la peledera, quema la vibra Bueno, ¿y ahora qué escándalo es este? ¿Qué pasa aún? No llegó, Yuvana Pero ya va, ya vengo Permiso, sí, ya vengo ¡Qué bueno! ¡Pues Miguel! ¿Y ahora me voy a quedar yo sola con este rollo? Ay, lo que falta es que me caiga un rayo Sergio Tienes que creerme Yo no tengo nada que creerte Y es más, chica No te quiero ver más nunca cerca de mi novio Más Nunca Ay, Víctor Ya no querés capaz de mentir por alguien que te importa mucho Sherry, voy a buscar a Magali Que seguro tiene horas viendo en dónde me metí Ajá Ay, no, mi amor Esa chama con su carita de... Yo no fui... Un peligro ¡Víctor! ¿Qué pasó, Henry? Qué bueno que te encuentro, pana Porque no voy a dejar que te burles de Sherry No voy a dejar que te burles de Sherry ¿De qué estás hablando tú, Vale? ¿Cómo que? ¿De qué estoy hablando? Si te vi besándote con la chama de esa lavanda ¡Con Paola! Víctor, entonces era verdad y tú me lo negaste Mira, Sherry No, Sherry Yo fui la que mentí Yo inventé los besos para que te pusieras celosa Y tener chance con Víctor Paola, tú... Pero yo fui la que mentí Ya va, ya va Yo lo vi Ustedes me están diciendo mentiroso en mi cara ¡Víctor! Víctor, lo que está diciendo esta chama Es verdad Sí, Sherry Sí, Paola está diciendo la verdad Miren, yo sé que metí la pata y que fue una mentirosa Perdónenme los dos, por favor Y tú, Hendrick No tienes por qué estar inventando esas cosas, Vale Te pasaste ¿Que yo me pasé? Mira, Sherry, ¿sabes qué? Aquí el único que está diciendo la verdad soy yo Allá tú si me quieres creer Mira, Sherry Mi amor, siempre me dijiste la verdad Y discúlpame si alguna vez desconfié de ti Pero ya pasó, ¿sí? Vamos Sí, vamos Entonces, Yelitza ¿Cómo sabes tú que Claudia está encerrada en un depósito? Bueno, Alejandro, porque... Porque Claudia misma lo dijo, ¿sí? No, Yelitza Yo dije que estaba encerrada Pero no que fue en un depósito Mira, Yelitza Tú me vas a disculpar Pero todo esto está como raro Y ahora es que me acuerdo Tú hace rato dijiste algo de Claudia Entonces, Yelitza ¿Tú fuiste la que me encerró? No, no, Claudia Pues la verdad, chama, dila Está bien Claudia, yo vi cuando te encerraron Pero yo no fui la que te encerró Y si es así, ¿por qué no me ayudaste? Bueno, Claudia, porque... Ah, es que tú querías bailar con Alejandro, ¿no? ¿Qué? Ya va, Yelitza ¿Tú dejaste a Claudia encerrada solo para bailar conmigo? Sí, Alejandro Pero es que... Es que yo quería que tú fueras mi pareja en el concurso de baile No, Yelitza Eso no es excusa Oye, Yelitza Sigue siendo igualita que cuando te juntabas con Rosemary No gastes más tu voz, Claudia Y vámonos Claudia, discúlpame Ay, muchacha ¿Y ahorita qué hago? Yo lo siento, Yelitza Pero a mí ni me hables Y esta vez no cuentes con nosotras Pero, muchachas Yo sé que hice mal Ay, por Rosemary Me va a pagar con esta raya Ah, entonces tú vas a dar clases en la academia Sí, sí, sí Bueno, sí, en lo que arranque el próximo curso y vamos a estar Claro que tú sabes que eso es algo provisional, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque yo soy músico, ¿ves? Yo soy cantante, soy compositor Y bueno, por supuesto, manejo artistas Oye, pero eso sí es tener talento Gracias Pero déjame una cosa Ajá ¿Por qué tú piensas que puedes manejar una carrera como la mía? Por mi experiencia, Giovanna Por mi experiencia Mira, yo entiendo Yo sé que es muy difícil confiar en alguien que apenas acabas de conocer, ¿no? Pero, pero bueno, dame una oportunidad ¿Por qué no? Experiencia Bueno, por si te entendí bien Tú lo que manejas es una banda de rock ¿O me equivoco? Ahorita Ahorita estoy manejando una banda de rock Pero yo he manejado artistas de lo que se te ocurra Mira, de balada De pop hasta de reggaetón, pues ¿En serio? ¿En serio? Claro que sí Es que la oferta es buenísima Porque el combo te viene hasta con compositor incluido ¿Qué tal? Ok, ok Mira, como me caes muy bien Te propongo algo Tú me enseñas tus canciones Y yo te digo si sí o si no ¿Vale? Vale, vale Pero eso sí te las enseño en Caracas Porque ya es que tengo todo mi material Trato Trato Hablamos en Caracas entonces Ok Trato 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 Mira, yo creo que ya Ya me tengo que ir Porque Magali me puede estar casando Y no es conveniente ¿En serio? Pero tan rápido No me hace querer bailar Bueno, no sé Tú ¿Qué quieres, no? Claro que quiero Claro Pero ¿qué hace Yuvana bailando con ese tipo? Hola, Oriana Hola, Oriana Está bueno, si quieres bailamos Ay, no me menciones eso que me da la depre Ay, pero ¿por qué, pues? Porque no tengo a nadie con quien bailar Ah, bueno Yo tampoco Ok, pero Pero tú no ibas a bailar con la campu Ay, con Kelly No, Ori, lo que pasa es que Kelly está trabajando Entonces Eh, mira, pero si quieres bailamos tú y yo Ok La frase mega super ¿Usted dice algo? No, la verdad no Ay, que si quiero bailar contigo, tonto Ah, bueno, pero entonces hecho Ya va, pero eso sí Ricky no se enrolla ¿No? No, no Bueno, entonces dándole ¿Ustedes van a bailar juntos? Ay, ahora ¿dónde se habrá metido? Seguro anda con la desteñida esa ¿Hablando sola? Ay, tú como que te estás volviendo loca, flaquita Ja, ja, ja Los chistecitos malos los recibo en horario de piscina, ¿sabes? Gracias, la gerencia No seas así, flaca Total Mientras sea que te estás volviendo loca de amor por mí Yo no me enrollo Ay, Arancito Andale un chistocito últimamente, chico Deberías buscarte y trabajar en un circo y todo, ¿sabes? Concha, la flaca ¿Pero por qué estás tan ruda conmigo? Si lo único que hago es quererte, ¿vale? ¿Será porque te conozco? Me conocías Mira, yo no soy el mismo chamo Como de antes, Rosmery ¿Sabes? La gente cambia ¿No? Y más por una chama como tú Bueno, pues ese, gerencito Y si te pones a ver Yo también he cambiado mucho, ¿sabes? Rosmery, tú entraste a Claudio Yo no voy a dejar que me echen la culpa a mí Mi amor Paula es como rara, ¿verdad? No sé, es que no entiendo por qué invento ese cuento del beso Sí, sí, bueno, no sé Hay gente así Serio, mi vida Acompáñame que Magali quiere hablar contigo rapidito Claro, entonces Nos vemos ahorita, ¿sí? Sí Me siento como el propio patán Deja a Paula como una mentirosa frente a todos Para rematar La chama se echa la culpa Todo por ayudarme con Cherry Sabes que yo estoy por ahí No creas que me asustas También tú a mí me gustas Por eso es que me ves por aquí Porque pasé mi vida No encuentro una salida Quiero que te despidas Hablas tremenda, chamo Ella no se merece quedar como una mentirosa por mi culpa Mi amor Lo que quería Magali era rapidito Mira, Charity Yo necesito hablar contigo Tienes que saber toda la verdad Cherry, tengo que hablar contigo Yo te tengo que decir la verdad Ay, mi amor No me asustes ¿De qué me estás hablando? Yo no puedo seguir mintiéndote, Cherry Paola y yo Paola y yo sí nos besaron Víctor Paola y tú se besaron Pero si hace ratito me acabaste de decir que era mentira Sí, sí, yo sé, Cherry Pero Bueno, te mentí porque no quería perderte ¿Qué? ¿Y no pensaste que mintiendo me ibas a perder más rápido? No sé, no pensé en eso No pensé en ti, no pensé en nada Fue muy rápido y yo no sé Víctor, Víctor Víctor, te besaste con Paola Y encima tuviste el descaro de mentirme en la cara Yo no te quiero hacer más daño, Cherry Lee Y si de verdad no me puedes perdonar Yo entiendo que quieras terminar conmigo Bueno, está bien, Víctor Entonces sí Si tú quieres terminar conmigo Termíname Mi amor, tú de verdad quieres terminar conmigo, ¿eh? Sí, Rosemary Tú encerraste a Claudia Y yo no voy a dejar que me echen la culpa a mí Flaca ¿Eso es verdad? Que no, era como si te ocurre creerle a la enana esta Que lo que quieres llamar la atención Porque segurito ni siquiera tiene con quién bailar en la fiesta Mira, Sifrina, no te hagas la loca Que no estamos hablando de eso ahorita, ¿ok? Ok, se escapó un huracán al zoológico Que alguien la calle, please Mira, Rosemary Dile la verdad ¿Encerraste o no a Claudita? ¿Y para qué? Yo iba a encerrar a la cuatro ojos esa ¿Para qué? No sé, Rosemary Pero yo vi cuando tú la encerraste Rosemary no encerró a nadie Porque estuvo todo el tiempo conmigo Entonces, Jorge Tú y Ariana van a bailar juntos A bailar y a ganar, niña Jorge y yo vamos a hacer la sensación de este concurso, ¿sabes? O sea, que tú te pusiste de acuerdo con Ariana Bueno, Kelly, sí, sí Además, yo no entiendo por qué te pones así Si hace nada te dije para bailar y me saliste con una patada Ay, Jorge Es que hay parejas que se llevan tan bien Y otras tan super out Mira, Sifrinita ¿A ti no te parece que estás sobrando? Mira, Campesinita La pareja de Jorge soy yo No sé si me captas Ay, bueno, ya, ya Vamos a arreglar esto, ¿sí? Ori, yo quería bailar contigo para que pasáramos un rato chévere Pero si esto nos va a traer rollos Es mejor que te busques otra pareja Mira, Jorge Primero y principal Yo no, yo no empecé todo esto, ¿sí? Y segundo y principal Yo... Ay, yo me puedo conseguir mejores parejas Permiso Ay, menos mal que la Sifrina se se fue Sí, ¿no? Para que no te pusieras tan celosa Uy, Jorge ¿Vas a empezar otra vez con el cuentico de los celos? Ah, no Entonces dime por qué estás así de brava Bueno, porque... Porque a mí esas Sifrinas me caen súper mal Mmm... ¿Sabes qué? Que no, no te creo Eso es que todavía te importa ¿O no? Te nota que eres músico Porque llevas el ritmo buenísimo No, gracias, ¿no? Y tú también, tú también Bailas muy bien, Yugana No, vale, pero qué tanta risita Yugana va a tener que explicar quién es ese tipo Chicos y chicas Date oyente en todo Saquen sus cámaras y sus celulares Porque están moviendo un acontecimiento único e irrepetible En la pista Dando toda una clase de baile Está la gran... ¡Yugana! Tenía que ser ahorita Eh, mire, mire, no sé, Yuganita Pero qué te parece si nos sentamos, ¿no? Tú sigues bailando Que usted les pasó ahorita Ah Tía, Yugana y el profe tienen algo No sabía que se conocían Pero bueno, a mí ni me interesa eso Víctor ¿Entonces si quieres que terminemos? Es lo menos que quiero en el mundo ¿Cómo yo voy a querer separarme de ti? Si tú eres el amor de mi vida Ay, Víctor, pero es que no entiendo Qué nos está pasando ¿Por qué nos están pasando tantas cosas? No sé, no sé, Cheryl Pero... Pero quédate tranquila Esto es solo un mal momento Yo estoy seguro Y lo vamos a superar Víctor Me duele mucho perderte Yo tengo miedo a perderte, en serio No, no, no Quédate tranquila Nosotros nos queremos demasiado Y... Y juntos vamos a lograr que todo mejore, ¿qué? Entonces... Todo va a ser como antes, ¿ah? Ya está mejor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dime que sí Va a ser como antes y mejor Porque siempre... Somos tú y yo No, chamo Tú estás peor que yo, ¿vale? ¿Qué? Mira, si lo mío es chimbo Lo tuyo es triple chimbo ¿Qué pasó, mis panas? Ya no habían quedado En que los dos son igual de malos Montando bicicletas Sí, pero es que no estamos hablando de eso Sí, es que yo digo Que Nicolás quedó mal Porque no ha podido sabotearle la fiesta Al cabeza de Bombillo Chamo, no estés hablando tú Porque a ti te tumbaron A Vanessa y a Juana Bicho de pana Aquí está muy, muy difícil Saber cuál de los dos es más gallo ¿Verdad que sí? Sí Porque fíjense A ti te tumbaron una chamba A ti dos Pero los dos están aquí sentados Hablando tonterías En vez de contraatacar Chamo Chamo Tienes razón Hay que hacer algo Ajá ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, qué sé yo Ay, impresión en la con un baile ¡Claro! Eso nos puede servir Un baile ¡Yo, yo, yo, yo! Aquí llegaron los del Flos Por favor, abran cancha Para que no se lesionen Nena Por favor, no se desmayen ¡Gag, gag, 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 go! ¡Pim, pim, 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 chalá! ¡Gag, gag, 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 Por favor, abいた ¿Verdad? ¡Gracias! Si va mi pana, si ya está finisísima Claro que si chavo, yo como, o sin la barbarie, voy a bailar ¿Cómo? Claro, cuando babas me voy a bailar, se va a cumplir eso de que rapero tumba poeta Entonces mi amor, yo todavía te importo Bueno Jorge, si, ¿cómo no me vas a importar si eres mi novia? Pero solamente como eso Kelly, tu te preocupas por mi nada más como mi ex novia Como lo que soy, ¿no? Por eso es porque tú quieres mi amor, porque si es por mi, tú y yo nos volvemos a empatar ahorita mismo Ay Jorge, vas a empezar con eso, ¿tú crees que el rollo que pasó entre nosotros se va a terminar así tan fácil? No Kelly, yo sé que no, pero cóntale, podemos intentar resolverlo, ¿no te parece? Bueno, de repente, pero yo creo que es mejor que pase un tiempito Ay tranquila Kelly, yo te doy el tiempo que necesites Porque yo sé que a la final, tú vas a volver conmigo ¡Uy! La campesina me espantó a Jorge y ni siquiera bailó con él Esto no se me olvida ¡Jonseja! A Romerín no puedo acusarla de nada, porque ha estado toda la fiesta conmigo Ana, ¿pero por qué tú te la pasas defendiendo a todas las chamas? ¿Tienes complejo de superhéroes? Yo lo que estoy es aclarando que Romerín no encerró a Claudia, gallo Y de paso eres tremendo mentiroso ¿Mentiroso por qué? Porque tú lo dices Romerín y yo no nos hemos separado ni un minuto en toda la fiesta Entonces tú te clonas, mi pana, porque yo mismo hace rato te vi hablando con Kelly y Romerín no estaba por ahí Ah, dime que no, pues, dime que no Mira, pana, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti Ay, ok, ya paren, ¿sí? Que esto me hace una fiesta, parece un rin de boxeo Y ustedes no váyanse y déjenme sola con Arán Porfis, gracias, bye Yo me voy, Romerín Total, ya Arán se dio cuenta de que eras una mentirosa Voy a estar cerca, Romerín, por si me necesitas Tremendo chao, no, flaquita Menos mal que ya no eres la misma de antes, que habías cambiado y tal Ay, Arancito, déjame explicarte, ¿sí? No, Romerín, abórrate tus mentiras Encerraste a Claudita y punto Te veo que sigues siendo la misma de siempre ¡Uy! Tremenda raya que me eché con Arán No puedo dejar que él piense mal de mí No me conviene para nada O sea Ay, Valenciano, por fin podemos disfrutar de la fiesta, ¿verdad? Con tantos rollos Ay, ay, ya, olvídate de eso Vas a ver que a partir de ya, nos va a ir buenísimo ¡Excelente! ¡Grancioso! ¡Magnífico! ¡Es este duelo de baile! Así que busquen ya mismo a sus parejas Porque en cinco minutos comienza la competencia ¿Qué pasó, Sirenita? ¿Tú no sabes que las niñas lindas no se ponen tristes? Lo que pasa es que no todo el mundo me ve como una niña linda Tienes razón Viéndote bien, tú eres tan linda ¿Ves? Eres mucho más que eso Eres bellísima No deberías estar sentada aquí sola Vente Vamos a bailar para que te animes Bueno No es que me muera por bailar contigo Pero si no, ¿quién te aguanta? Ay, sí Te vas a hacer la dura hora Deberías darme las gracias porque quien te enseñó a bailar fue Papaito aquí Ay, Tau, no empieces Tau Es demasiado cool cuando me dices así Lo estás haciendo al propósito No Gustavo Gustavo Paola, menos mal que te encuentro Porque necesito hablar contigo Paola, tú y yo tenemos cosas que aclarar ¿No? Sí Tau, disculpa ¿Será que nos puedes dejar solos? Sí, va Mira, Cherry Ay, mira, Cherry Nada Yo solo vine a dejarte una sola cosa clara Víctor es mi novio Y no canta con más nadie sino conmigo Sí, Cherry Relájate, de verdad Yo no quise que ustedes tuvieran rollos No, no, vale No, no se nota ¿Y sabes qué? No te quiero ver más nunca cerca de mi novio Más nunca Uf La chamita fue como ruda, ¿no? No, Gustavo Ella tiene razón A mí tampoco me gustaría que mi novio cantara con otra chama ¿Qué es, Sirenita? Si a ti te gusta el tal Víctor no deberías rendirte así tan fácil No vale, nada que ver Yo no me meto entre novios Además, sabe que Cherry y Víctor se quieren mucho ¿Qué? Nada que ver Si yo siempre los veo en una sola peleadera ¿Tú crees? Claro, vale Es más Eso lo que le falta es un empujoncito para terminar Ahora sí vamos a hablar Henry ¿Te me habías perdido? No, no, no Estaba por ahí, sí Bueno, pero ahora que te encontré ¿Te vienes conmigo? Vanecita, Vanecita Por favor, déjame hacer una cosita rapidito No, no, no Ni un segundo más Mira que ya va a comenzar el concurso de baile Gordita Me rompe el corazón Nada puede ser peor que esto Y esta fiesta se pone cada vez mejor Vamos con una canción para todos los enamorados ¿Qué, qué? ¡Ay, por fin! Vanecita, no es por nada Ya me estás asfixiando Ay, Henry Tú también me quitas el aliento Cabo, quita esa canción Mira, vale, que la quite Pero si, si la acabo de poner Ah, entonces tú me estás saboteando a propósito ¿Qué te pasa? Chamo, que la quite Bien, déjame una sola canción Eh, eh, la estamos buscando y, y esta sí es La canción para todos los enamorados Ay, a partir de hoy esta va a ser nuestra canción Nuestra canción Ay, a mí, qué original Un rap de los enamorados Ay, no Eso me parece súper out Pero peor que eso Es quedarme aquí parada Viendo a los demás bailar O sea Ay, total Quizá te pasa por empatarte con Ricky Que es un chamo sin sentido de la popularidad ¿Sabes? Ok, Rossi, para No me atormentes más, ¿ok? Rossi, una pregunta Tú, ¿tú con quién vas a bailar? Rossi, vente que ya va a empezar el concurso de baile, vamos Ay, sí, vamos, vamos Ay, qué angustia Soy la única que no va a bailar Como la propia nula y todo Claro que no, princesa Ricky ¿Qué pasa? Que yo no soporto verte triste, Ori ¿Quieres bailar conmigo? ¿Sí? Ay, valenciano, vamos a bailar Raro, te estaba buscando ¿Dónde estabas? Estaba aclarando unas cositas con Paola ¿Con Paola? Sí, le dije que te dejara tranquilo Yo creo que eso no hacía falta, en serio Ay, mira, mi amor Lo que yo creo que no hace falta es que sigamos hablando de eso, ¿sí? Tienes razón Ahora lo único que tenemos que hacer es ganar ese concurso de baile No sé, Gustavo Pero yo veo a Víctor y a Chérez muy enamorados Y no creo que con un empujoncito vayan a terminar nada Eso está por verse Paulita Tú tienes cosas más importantes y menos aburridas que hacer ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer? Bailar conmigo ¿Ah, sí? En el concurso de baile El concurso Y ya está por comenzar Y los ganadores No podemos llegar tarde Ponte las pilas, Sirenita Mirá que lo que tú quieres No está tan difícil Mira, ¿y por qué el pana te dijo eso? Ah, no, ni idea A veces Gustavo es full extraño ¿Te hice mi rosme? Ay, aquí chicos Afinando los últimos detallitos de mi super plan Así me gusta Que tengas todo cuadrado Mira que no quedo sorpresitas de última hora Ay, tranqui, Gusto Mira que esta historia tiene un antes y un después del baile O sea Y llegó el momento más esperado de la noche Porque ya comienza el super El hiper El mega concurso de baile A ganar, Valenciano Dalo por hecho El jurado será implacable Ellos irán sacando uno a uno a los participantes Hasta que solo queden los mejores Así que ya lo saben A bailar Porque en vacaciones La diversión está con Date ¡Gracias! 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 Oye, pero te vas a quedar Amiguita, amiguita No siga bailando con mi harán Y lo voy a conseguir Ya vas a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú por qué hablas también, mi caraqueña? No, Paola Yo no creo que sea buena Ay, dale, vamos ¡Ay, que sé Víctor otra vez con Paola! ¡Gracias! 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 No sé, pero no entiendo Que todo esté tan frío No sé, no sé Me duele que ese mundo Que hicimos los dos juntos Se fue No sé, pero en mis sueños Aún siento ese beso No sé Y que con una rosa Nació este sentimiento Y no estés A veces Solo quiero Volver al pasado Y andar por el mundo Con tu mano en mi mano A veces Solo a veces Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo vivir sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá Cómo latir Sin ti Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Y tengo nada Porque soy nada sin ti Y cambiaré Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por ti Por mí Por mí Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo vivir sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá Cómo latir Sin ti Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada Sin ti Sin ti Si tú no estás